La semana que viene por fin sí comienza la actividad de verdad en este 2014, aunque el lunes es festivo en España porque llegan los Reyes Magos, ni la bolsa española ni el resto de plazas europeas y tampoco Wall Street celebran este día, así que los mercados operarán con total normalidad. Además va a ser una semana con dos citas clave, el jueves se reúne el Banco Central Europeo y el viernes hay informe de empleo en Estados Unidos. Sobre la primera reunión de la Autoridad Monetaria del Viejo Continente en este 2014, los expertos de Capital Economics no preven cambios, pero sí que advierten que en este 2014 el BCE todavía tiene trabajo por hacer. Y es que en su opinión hay una combinación de tres factores que obligan al equipo de Mario Draghi a seguir actuando. En primer lugar el crecimiento débil de la zona euro, la divisa, es decir el euro peligrosamente fuerte y una liquidez todavía muy pobre. Por eso prevén desde Capital Economics que el equipo de Mario Draghi va a poner más medidas sobre la mesa en este 2014 y además recuerda que no las va a anunciar como hacía el antecesor de Draghi, Trichet, porque lo que ha demostrado el banquero italiano es que sabe sorprender al mercado. Y en cuanto al informe de empleo en Estados Unidos, atención porque se ha mareado mucho la interpretación de estos datos en los últimos meses en Estados Unidos del bad news, good news. Hemos pasado a que el tapering ya no afecta, se anunció en diciembre y los mercados están tranquilos. Dicen desde Investec que un informe de empleo con una creación de más de 200.000 nóminas será positiva para la economía y los mercados lo interpretarán bien. Gracias por ver el video.